Te lo juro, eres el hombre más decidido que he conocido en mi vida. El hombre más decidido que he conocido. Uno tiene que saber lo que quiere. Rodrigo Villegas sorprende a Jerry Moa en su live nocturno, pues este llega a su puerta con un ramo de flores y un helado luego de que Jerry Moa dijera en su en vivo que le gustaban los hombres decididos haciendo referencia a la PV luego de una charla con micrófonos en silencio. Jerry Moa le pregunta a Rorro si son novios y éste le dice que no, solo son salientes. 15 minutos. Literal fue así como 15 minutos y tú me dijiste hay que solucionarlo y yo de soluciones rápidas y efectivas. Te lo juro, eres el hombre más decidido que he conocido en mi vida. El hombre más decidido que he conocido. No tiene que saber lo que quiere. Qué lindo. No. No sé si es que sea en live. Oh Dios. No lo voy a... No sé si es que sea en live. Inesperado. Inesperado. Fue el menos inesperado del mundo. Es de... Solo quiero saber, entonces... Somos novios. Salientes. ¿No? Ah, somos salientes. No. Me estás a preguntar así. No, no. ¿No? Ok, entonces en este momento estamos saliendo. Ok. Saliendo, saliendo. ¿Saliendo? Saliendo. Saliendo. Ok. Ah, ok, ya. Entendido. Wow. Estoy como... Shota.